Pues entonces fueron 16 huevos, se nos cortó el video anterior, una disculpa, todos excelentes, mi novia los sacó como toda una experta, entonces, bueno, habrá que ver cuántos de estos son fértiles, ya les estaremos informando. Bonito fin de semana y un saludo a todos de parte del equipo de Charlie Rock Monitor Lizards, adiós. ¡Gracias!